bueno y aquí siguen los muchachos ya pues como podrán ver ya destrabaron destrabaron la mentada lámina pero para ponerla eso cuesta me imagino pero igual como ahí ustedes son expertos en poner la van a poner yo creo que esto no hay vamos a tener que ir a buscar pero que sea seco si hay una parte de ganse esto no vamos a buscar algo por ahí que se dio rama porque vamos a ver cómo está bien y porque hay que dejar el limpiecito aquí pues estado manuel benjamín el chacho ya empezar y aquí juan déjeme la niña dijo mi mamá niña la caren y o no esto ya lo tenía hace tiempo pero tenía hace tiempo y pues no sé si lo han mejorado las padres que están inteligentes no es necesario comprar las cosas no que las hacen con sus propias manos como los carretoncitos donde le ponen llantita ellos mismos la mejor que ahorita me va a sacar dos mocos que ando de regalos aquí viene el escobillo el escobillo que trae en la mano y estos frijoles que hay que meter a la mina debajo de la otra y me exige que tratan de arreglar me jale la mano porque estaba teniendo este palo del alguien al escobillo medio vamos a ver qué experimento hacer este día y si usted fuera no sé no sé qué para tener que andar agachaditos eso toca a veces el día mire yo que el día que grabé el escobo así me tocó por favor no no a mi mamá le dije que voy a comprar otra ahhh pero con la pista de época a la polla a la polla mi pollita le dije a la mami a mi pollita de engordia le digo porque como ella se ve bien bonita ves bien así bien linda pues ella es pollo seco ella no fue con amor no ella no fue con amor y yo con ella sí amor amor de madre dijo allá están los mentadas honda de jolente la mentadas honda de jolente la mentadas honda de jolente las mentadas honda de jolente ¿tiene lógica? Ahí está el mentado escobillón Vaya ya estuvo Si es porque no le puede ser mucho polvo Sabor a la crema Aquí tenemos a Diana Que ya pues ella anda ayudándoles a barrer A la muchacha pues dejándole un poco más limpio Porque a ella le cuesta bastante Porque está cuidando el niño Y lo puedes cuidarlo Y también que cada rato Ah estos palos Bastante Es bonito Por la frescura y la sombra Pero la misma es cuesta Traigo un aviso social Sumamente importante Si Si no estamos haciendo polvo Le tengo la solución Vamos a mandar a alguien A traer agua para regar aquí Para que no se hagan polvadera Porque hay que Si hay que Va Va Ya le dije a ella Que nos preste un cántaro Para ir a traer agua Y aquí tenemos a Roxy Pues arreglando unos ciertos palitos Que tiene la muchacha aquí Si Si es que como allí lo tenía todo regado Entonces aquí le estábamos Está bueno Roxy Si eso es lo bueno Venirle a ayudar a ella Que a ella le cuesta un poquito ¿Verdad? Para el bebé Ir a traer agua le cuesta bastante Demasiado Para el oficio aquí de la casa Al igual que dijo que también tenía que lavar ¿Verdad? Correcto Pues la verdad Le cuesta demasiado Si imagínese que a ella le toca lavar Y tiene que ir a traer todavía agua Para lavar La esposa todavía Si dice que esa agua la trae para lavar y todo eso Y ya para tomarla va a traer más lejos todavía Para tomar si le toca ir a traer más lejos Ha de ser difícil vivir en la esposa Si ella va a traer el mentado Ah la Karen Karen te gustan los niños ¿Verdad? Me encanta Quiero tener uno ya Ah yo también Dime Dios que me regalen un bebé Cuesta pero son tan hermosos Y lo bueno que allí Es allí donde cae el dicho Dice que es la única persona que tiene amor sincero ante uno Más cuando están así Y qué lindos son ¡Ay que hay años! Sí porque mira Los bichos van y vienen Te dejan ya se acabó Pero los niños jamás Y se acompañan algún día Cuando están ya más mayores Pero siempre se crean Y uno para extrañar así ¡Vamos a chavos amor! La Diana a ver cuándo encarga uno Ay Diana ya es tiempo Así va ya es tiempo Y como los dos son delgaditos Va a salir delgadito y bonito No ya tienes que salen gorditos Eso sí Porque a veces Ellas son así cuando crean Y un chiquito son gorditos ¿Y qué desean a una niña o a una niña? Que Dios les regale ¿Qué es lo que más desea a usted? Una niña Todas las mujeres siempre Una niña pero Sabía que las niñas son más apegadas a los papás Sí Sí, en cambio los varones son más apegadas a la mamá Ah, porque era un varón Sí, así dicen Pero el deseo es una niña Es una niña Pero ahí lo que Dios les regaló Y todo hombre es un varón Ay no, yo quisiera tener gemelos O mellizos No, gemelos son iguales O sea, en varones o niños Pero los mellizos sí ya es embrivarón Yo sé que sea gemelos pero que fuera el niña ¿Mellizos entonces? Sí, niña y niño Ah, pues bien, mellizos Y ahí ya lo tuviera más ¿Por qué los gemelos son tan idénticos? Apareció la niña del papá y el niño a mí Tiene mucho para decir Oiga, vos gemelos querés Sí ¿Y cuál chiche le va a dar a Escuardo? Ninguna ¿Puedo hacer una conclusión con Juan? Ninguna Pues sí Sí Esta bicha habla porque tiene boca le digo yo ¿Por qué? Porque no sabe lo que está pidiendo gemelos Quisiera tener ¿Y qué tal Dios me regala gemelos? Él viene de herencia gemelística Y yo también ¿Y suardo? Nosotros también con la Diana Vaya Mi abuelo era ¿Y qué tal Lisa les concede? ¿Un tiro de gracias? Yo también tengo la guata y la llami Tiene familia gemelos Yo también tengo familia gemelos y mellizos No, mi abuelo era gemelos O sea, que Eric Yo no quiero gemelos Yo decía mentira porque fue hecha El papá de Estuardo es Tiene gemelos Con otra Con el hermano Fíjate que mi Y como les conté anteriormente Creo que cuando andaba a vos así Que les conté que De parte de mi familia Por parte de papá Mi prima tuvo cinco niños Normales Papá están normales Y el sexto parto Y el marro Y el sexto parto fue de gemelitos Sé que tiene siete Y varones Ay, qué lindo Y por eso yo voy a dar algo así de gemelitos De otro niño porque tengo gemelos Yo no sabía Sí, varios tenemos descendicios de gemelos Sí, a ver A ver qué pasa Yo primero digo Igual yo quiero uno Tienes que dos Ay, qué lindo Sí, son lindos los niños Hermosos, hermosos Allí está una La que vamos a montar Ahí una de las Ay, sí Yo solo que yo Si tengo una niña La voy a cuidar Contra que sea Que nadie me la va a botar A ver Ni un bicho Mucho menos que le peguen Ah, no Mucho menos que digieran Los mentados sentimientos Ah, no Yo sí tengo Bueno, un saludo ahí para Michelleita Que la quiero mucho Y también para mi amiga Mari Hernández Que nos ve siempre También para mi amiga Alicia Para Petra Herrero Para Mirna Y para todas las personas Que me escriben También Este, ayer me estaba escribiendo Para mi hermanita Y enseña Estoy hablando yo solo No, está hablando Frente de la recámara Ay, sí Me están oyendo No estamos Para discutir Saludos para Michelleita Y la quiero más Que la cara, oiga No, saluditos para una niña Esa, Aracel Y que Dios la bendiga Y siempre ¿Qué encuesta le gano? No le gano, fíjense Ya ve Él empieza a pelear Hermana Michelle Empieza a pelear No pelea Mucha que estamos en casa ajena Para que vea Como pelea Saluditos para todas Aquellas amigas Que ya se encuentran Realizando sus labores cotidianas Ah, correcto Saluditos y bendiciones A todas Bendiciones Mira aquí está Primero un saludito Para José Díaz Por aquí está Saluditos Bendiciones Bueno, saluditos Ahí después Gracias por los comentarios Muy, pero muy bonitos Que nos hacen allí En Aventuras de Campo Correcto Le llamo a veces Pero no cae la llamada Pero decirle que Abra Whatsapp Y lo vamos a comunicar ahí Correcto Saluditos Saluditos para el amigo Arnold Cáceres Arnold Cáceres El gran amigo Amigo Saluditos Saluditos Y bendiciones Por aquí Ya los muchachos Ya tienen todo Lo que es la lámina Arriba Solo falta Lo que es Pues ponerle Los mentados Clavos 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 Eso es Es que es de Pablito Lo que viene a hacer Con nosotros Así es Estamos súper contentos De estar en este Humilde hogar Gracias a la amiga Y ¿Cómo es? Graciela Arreola Arreola Bueno Así es Bueno Nos seguimos viendo En el próximo video